No tiene nada, tira pa' acá, tira pa' allá De sabio no tiene nada, tira pa' acá, tira pa' allá De sabio no tiene nada En el fondo del mar de Lima está la itala que quiero yo En el fondo del mar de Lima está la itala que quiero yo Oiga usted me lleva a la negra Oiga usted me lleva a la negra Oiga usted me lleva a la negra Siende la candela pa' que usted la vea Oiga usted me lleva a la negra Siende la candela pa' que usted la vea Yo me tiré bocadito que tú me haces cardenal Que cuando voy yo pa' mi casa No me tiré bocadito que tú me haces cardenal Que me quisieron a mi mala En aquella barraquita y en aquella barraca En aquella barraquita me quisieron a mi mala Ay, madre mía Que me quisieron a mi mala En aquella barraquita y en aquella barraca En aquella barraquita me quisieron a mi mala En aquella barraquita me quisieron a mi mala En aquella barraquita me quisieron a mi mala A mi mala barraquita me quisieron a mi mala No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En aquella barraquita y en aquella barraca, en aquella barraquita me quisiera mimarán. ¡Ay, madre mía!